¿Qué es la Organización Mundial del Comercio? Estamos con Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado. Buenas tardes, bienvenido a Canal Abierto. Te convocamos un poco para hablar sobre el tema de la Organización Mundial del Comercio y la próxima reunión que se va a hacer en diciembre. En este sentido, sobre todo hablar de los trabajadores y los trabajadores que tienen que ver con lo público. Hace poco la ex canciller, Malcorra, dijo que para ser competitivos algo hay que ajustar. Es decir, se nos vienen una serie de reformas que están impulsadas por este entorno neoliberal que van a hacer impacto en esta reunión y que seguramente ya estamos viendo algunas situaciones y quería esplayarme contigo a ver cómo se va a desarrollar esta y cuál es la visión que tienen ustedes en relación a esta situación. Bueno, sí, en primer lugar es importante explicar qué es la Organización Mundial del Comercio porque siempre las palabras suenan como cosas buenas. Organización Mundial del Comercio no supone que debe ser una cosa que ordena, cosa que a veces se le explican a uno, el metro patrón, bueno, todo lo que implica ordenar. Pareciera con nombres buenos, ¿no? Armonización de las cajas. Siempre se pone atrás de estas cosas un nombre con buena onda, pero encierran otro tipo de cosas. Nosotros el próximo lunes 20 de noviembre los argentinos conmemoramos el Día de la Soberanía Nacional. Disculpame si yo me trajo un poquitito en esto, porque creo que va absolutamente ligado. El 20 de noviembre de 1845 las escuadras argentinas de la Confederación liberaron una batalla tremenda contra una escuadra anglo-francesa compuesta por 20 buques de guerra y 92 buques mercantes. A qué vinieron? A anular nuestras barreras aduaneras, a que existiera en definitiva lo que ellos querían, porque esto no es una pelea de hoy, libre comercio. Es decir, que nosotros dejáramos entrar cualquier producto, productos de su manufactura, sin poner ningún tipo de impuesto, ningún tipo de aduana, y bueno, lógicamente seguir en esta maldición que hemos tenido desde la colonia española hasta ahora, que es nosotros entregar nuestras materias primas a un precio bajo y comprar sus manufacturas a un precio caro. De eso se trata, ciento y pico de años después, la Organización Mundial de Comercio. Es eso, es el instrumento que tienen los países centrales, imperiales, y las empresas transnacionales, para condicionar a todos los gobiernos del mundo a eliminar barreras aduaneras, a eliminar controles, a flexibilizar, a bajar los costos laborales, a permitir el libre tránsito de mercancías por el mundo, a permitir que las empresas puedan establecerse en cualquier lugar, a seguir garantizando en definitiva, consolidando un modelo de dependencia, en el cual el destino maldito de nuestra tierra es proveer recursos naturales. O sea, eso es la Organización Mundial de Comercio. Entonces, cuando conmemoramos el día lunes que viene, el Día de la Soberanía, en un feriado nacional, debemos reflexionar que eso fue lo que hacíamos, luchar contra estas potencias extranjeras, contra las empresas que ellos representaban. Esos 92 buques mercantes eran de empresas comerciales, que venían a, bueno, a sangre, fuego, a eliminar nuestras barreras aduaneras. Y bueno, entonces hoy tenemos exactamente la misma lucha. La Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Nacional son tres instrumentos de la dependencia, tres instrumentos de los países imperiales, de las empresas transnacionales, para mantener esta división en el mundo. La condena a nuestros países y, bueno, el desarrollo de los países más poderosos. En este sentido, digamos que las corporaciones están imponiendo la agenda a los estados, digamos, una parte de esa agenda tiene que ver justamente con los costos laborales. Esta idea de trabajar fuertemente esta liberalización o flexibilización laboral. Hoy lo estamos viendo, digamos. En ese sentido, ¿cuál sería el panorama? Sí, el panorama es un panorama complejo porque lo que pretenden es emparejar hacia abajo las condiciones de vida de los pueblos. El trabajo, el salario del trabajo, es en definitiva la condición de vida de un pueblo. Los pueblos, la mayoría son trabajadores. Hay unas pequeñas minorías que son comerciantes, burgueses, empresarios, pero la gran mayoría de los pueblos son trabajadores. Entonces, ¿qué pretenden con ellos? Es eliminar todo tipo de legislación. Es decir, esta famosa libertad que ellos hablan, ¿no? Que es libertad de decir, bueno, como tenés hambre, como no tenés empleo, te voy a pagar cualquier cosa, voy a pagarte absolutamente lo mínimo y vos vas a trabajar. Entonces, de eso se trata. Es uniformar hacia abajo. Entonces, los países donde después de muchos años de esfuerzo hemos conseguido protecciones, legislaciones que protegen, que el trabajador y su familia tenga una vida más decorosa, bueno, vienen con la intención de eliminar. Ellos dicen, bueno, tenemos mano de obra barata en China, tenemos mano de obra barata en el Oriente, bueno, lo que necesitan es que en todo el mundo empecemos a disputar los trabajadores del mundo, los pueblos del mundo, a ver quién es más barato. Porque el que sea más barato, el que trabaje por menos, ahí es donde la empresa va a radicar su industria. Esto es lo que nos dicen, ¿no? Esto es definitiva lo que está pasando hoy en Argentina. Entonces dicen, bueno, bajemos el costo laboral. ¿Para qué quiere decir? Trabajemos por menos. Si mañana estamos dispuestos a trabajar por un plato de comida nada más, bueno, entonces vamos a tener trabajo por ese plato de comida. Creo que hay que pensar el mundo desde otro lado. Hay que pensar el mundo desde proteger la tierra, proteger la razón de existir de la humanidad, que es la protección de la tierra, proteger nuestro medio ambiente, proteger nuestros recursos y proteger al ser humano. Es decir, no queremos un mundo donde el ser humano, con tal de tener algo, esté dispuesto a trabajar por un plato de comida. Eso ya lo superamos hace cientos de años. Entonces, estos quieren volver otra vez a lo mismo, quieren volver la historia atrás. Y bueno, nosotros creemos que están los pueblos, están las organizaciones obreras, estudiantiles, ambientalistas, de derechos humanos, de género, que bueno, vamos a hacerle frente. Pero, digamos, yendo a lo específico, digamos, o sea, vos cuáles crees que son los instrumentos por los cuales, digamos, esta idea de que teníamos del trabajo, quieren transformar, para que pensemos que el trabajo ya no es como antes, sino que bueno, es un trabajo en esta época, en esta época moderna, en esta época tecnológica, etc. Bueno, si siguiéramos un proceso evolutivo favorable, y no lo que nos está pasando hoy, y yo creo que es circunstancial, hace 100 años atrás trabajábamos 12 a 14 horas diarias. Ese era el régimen laboral. Hasta 16 horas diarias se llegaba a trabajar. Gracias a la movilidad de la clase trabajadora, fines de 1890, comienzan las luchas por las 8 horas de trabajo. Y se logró trabajar 8 horas. Y la humanidad le fue mejor, al mundo le fue mejor, se desarrolló mejor. Con el nivel de desarrollo tecnológico que tenemos hoy, se debería estar pensando en jornadas laborales que no superen las 6 horas. Y eso implicaría trabajo para todos, mejor calidad de vida, aumentaría la edad de vida, la gente estaría mejor, disfrutaría mucho más. Es decir, eso si hacemos que la evolución vaya en sentido de las mayorías. Como el proceso dominante hoy pretende volver la historia atrás, quieren que otra vez volvamos a trabajar 16 horas. Entonces, toda la legislación que se aplica en Argentina, en Brasil, las reformas laborales en Colombia, las reformas laborales en México, porque esta onda de la reforma laboral no es particular del presidente de la Argentina. Es decir, esto es una directiva del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de la Organización Mundial de Comercio, es ir instalando estas reformas laborales, previsionales. Bajo la falsedad de que de esa manera, si bajamos nuestros costos, vamos a tener trabajo. Y eso es absolutamente falso. Si bajamos nuestros costos, vamos a vivir peor nada más, pero no vamos a tener trabajo. Porque, vemos en la Argentina, si una industria tiene 100 empleados, porque le bajen el costo laboral, es decir, porque esos trabajadores, por ejemplo, no tengan obra social, se eliminen, elimináramos las contribuciones patronales, por ejemplo, para la seguridad social, no quiere decir que esa empresa va a tener 150 empleados. No les parecería que no, que no fueron los ejemplos. Claro, no hay ningún elemento que diga que esa empresa, porque ahora sí va a haber un beneficio adicional para el empleador. Entonces, las reformas laborales nuestras, no hay quien seriamente nos diga, reformamos esto e implica que van a venir capitales, va a haber inversión. Esto no es así. Digo, yo tengo 57 años, he visto tres reformas laborales en mi vida. Todas dijeron lo mismo. La reforma laboral de Menem, la reforma laboral de la Alianza y ahora la reforma laboral de Macri. Las tres dicen exactamente lo mismo. Bajemos los costos laborales, porque de esa manera el empresariado, si baja los costos laborales, va a aumentar la competitividad. En este sentido, la receta neoliberal sigue siendo la misma, digamos, hace 30 años. No hay nada nuevo. No han inventado ninguna cosa nueva. Siguen exactamente con la misma receta. Algunas tienen, como el libre comercio, tiene 200 años ya, que vienen aplicándola. Entonces, nada de los argumentos que está utilizando el actual ministro de Trabajo, el gobierno, el ministro, los ministros de Industria, de Agricultura, nada de lo que están diciendo es novedoso. Todo esto ya lo vivimos. Y es importante que se recuerden cómo terminamos. Terminamos con un 19-20 de diciembre. Totalmente. Se llamó al borde casi de una convulsión social, es decir, aplicando esa receta. Entonces, las mismas recetas nos van a llevar al mismo lugar. Parecería que el sistema, digamos, está como empujando a una situación de crisis que puede manejar cada vez mejor, digamos, y la crisis forma parte de algo recurrente que en un fondo, digamos, beneficia al mismo esquema, digamos, de dominación. Sí, sí. Por eso hay que salir de la caja. Hay que ver cómo nosotros encontramos formas, aplicando más imaginación, criterio, nuevos aportes, inteligencia colectiva, para salir de esa caja, de la recurrencia de crisis, bueno, vuelta a las recetas neoliberales, gobiernos progresistas que no se animan a enfrentar la matriz del capitalismo, entonces otra vez crisis y otra vez gobiernos neoliberales. Es decir, esto hay que cortarlo, porque si no, sin duda, vamos a tener estas crisis recurrentes. Me interesa mucho tu mirada sobre, digamos, lo público, digamos, el empleo público, digamos, porque esta idea de la reforma del Estado, esta idea de desmontar los sistemas de regulación que tiene el Estado o imponer políticas públicas, no solamente está trabajando sobre el empleo específicamente, sino sobre todo esta idea de reformar el Estado. Ustedes hablan de la tercera reforma del Estado. ¿Qué significa esto? Sí, el Estado cumple dos roles en nuestros países. Es decir, ser un regulador de las actividades económicas y ser un distribuidor de las riquezas de un país. Eso hace el Estado. Control, se enaza los organismos de control, controles impositivos, controles para las actividades, para el desarrollo industrial, controles para fabricar un casilla, bueno, todos los que son los mecanismos de control del Estado y los mecanismos que son distribuidores de los tributos para distribuirlos con un sentido de que les llegue a la mayor parte de la población a través de sistemas previsionales, a través de la salud, la educación. Bueno, esas son las formas de distribución. Son los dos roles que nosotros consideramos, no que consideramos, tienen los Estados. ¿Qué pasa? Depende de la orientación política de los gobiernos. Se pone más énfasis en uno o en otro y se orientan los recursos hacia distintos sectores. ¿Qué quiere el Estado? Bueno, el Estado neoliberal lo que pretende, como primera condición, es, por supuesto, seguir tributando el pago de una deuda externa sin investigarla, el caso argentino bien emblemático, seguirse endeudando, seguir haciendo un nivel de obra pública que no tiene que ver tanto con el desarrollo, porque no hay un plan de desarrollo para nuestros países, sino los niveles de obra pública tienen que ver con garantizarle una tasa de ganancia a las empresas contratistas. Es decir, en la Argentina se está forjando nuevamente una patria contratista que vive de ese dinero que se endeuda, de los tributos y de la contratación de obra pública, de una obra pública fuera de planificación. Y, por supuesto, un profundo ajuste sobre los recursos que se destinan a la población. Ajuste sobre la educación, ajuste sobre la salud, ajuste sobre el sistema previsional, y en el sistema previsional me detengo un segundo, ajuste y intencionalidad concreta de volver a privatizar el sistema previsional. Es decir, ahí no hay solo ajuste, hay ajuste y está la intención de volver a lo que conocimos los argentinos durante 14 años que fue la AFJP. Bueno, o la AFP en Chile, tienen distintos nombres en la región, pero esa es la intención, la intención de la reforma en Brasil. Que también son regionales, ¿no? O sea, las políticas neoliberales en relación a lo previsional no dejan de ser previsionales. Nuestros presidentes no son los autores de las políticas. Nuestros presidentes, lamentablemente, son solo instrumentadores de la política. Las políticas las resuelve el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Te escuché decir alguna vez esta idea de que justamente el Estado, el papel del Estado, se ve reducido en el control. Por lo que acabas de decir, digamos, en el control, sobre todo, no sé, esto, alguna situación que tiene que ver incluso con el extractivismo, por ejemplo, digamos, el Estado deja de controlar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, digamos, y ahí está el Estado, y ahí están los trabajadores del Estado. Se han desmontado en este último tiempo un montón de programas, digamos. Va todo en ese sentido, digamos, y la segunda pregunta, que por ahí abarca esto también, es cuál es la reacción, ¿no? ¿Cuál es la reacción a nivel país y a nivel regional, ya que estás presidiendo una organización de cuño regional? Bueno, los organismos de control no son proporcionales a las actividades. Minería, los organismos de control, la dirección de minería en la Argentina no tiene ninguna proporción con la actividad. Es imposible controlar la actividad minera con la dotación que tenemos de trabajadores del Estado, inspectores, técnicos, profesionales, recursos informáticos, todo lo que necesitaríamos para poder controlar una actividad contaminante, riesgosa, que en algunos casos no habría que absolutamente ni hacerla, ¿no? Europa acaba de prohibir la megaminería. Por ejemplo. Argentina no. En América Latina, al contrario, la incentiva. O, por ejemplo, los trabajadores que controlan el tema de los parques nacionales. Controlar los parques, controlar el agua. Yo vengo de una provincia petrolera. En ese momento había 20.000 pozos de petróleo en Neuquén y los trabajadores de la dirección de hidrocarburos, los que tenían que controlar toda esa producción, pensá que es la razón del principal ingreso de la provincia de Neuquén, eran 17. Y no es que no tenían, no tenían una camioneta, no es que tenían helicóptero, que es lo que hubiesen necesitado. Eso era antes. No, eso es ahora. Eso es ahora. Eso debe haber sido hace, no sé, hace 15 años atrás. No serán 17. Por eso. Serán 25. Son muy pocos. Pero nada, con eso no se puede controlar. No hay posibilidad de control. No hay posibilidad de controlar la cadena alimentaria argentina. Es decir, el Estado no está en capacidad. Y después, con los trabajadores que tenemos hoy, con los técnicos que tenemos hoy, no está en capacidad. Primero, además, porque además no se quiere. Exacto. No se quiere. Uno escucha a los gobernantes decir, hay, algunos dicen el 40, otros dicen el 50, otros dicen el 45, por ciento de los trabajadores en la Argentina están fuera de la ley. No sus empleadores. Los contratan y no pagan los impuestos, lo que se dice, trabajadores negros. Bueno. Empleo formal. 45 por ciento. Una de las más altas. ¿Quién es el responsable de controlar eso? Ministerio de Trabajo de la Nación. O sea, lo desmantelaron en la época de Menem, desmantelaron. Imagínate la cantidad de inspectores que se necesitarían, cómo debería ser el mecanismo a través también de las organizaciones sindicales. Porque es una vergüenza que un gobierno diga 45 por ciento de los trabajadores que hay en nuestro país, sus empleadores los explotan contratándolos irregularmente. Esto no es este gobierno. No, no, no. Esto viene hace mucho tiempo. Una cosa vieja, pero sí, bueno, pero este es donde vemos que el Estado no cumple la función que tiene. En este sentido, te recuerdo un poco la pregunta, esta idea de cuál es la reacción, digamos, ¿no? Viene el próximo encuentro de la OMS, digamos, ¿qué se está preparando y cómo va a intervenir la CLATE o los trabajadores estatales de la región latinoamericana? Bueno, en primer lugar, no estamos fuera de la situación política que hemos vivido de gobiernos progresistas, de la frustración de los problemas que tuvimos, de la nueva oleada neoliberal, de los debates que hay en el campo popular en toda la región, no solo en Argentina, en Brasil, en cada uno de los países hay un profundo debate sobre qué hacer y cómo hacerlo y con quién hacerlo. En ese marco están las actividades. Están nosotros como CLATE y con nuestras organizaciones miembros, por ejemplo, en el caso de la Asociación Trabajador del Estado, la Federación Judicial Argentina y otras organizaciones con las que trabajamos es una campaña de, primero, difundir. Así que la gente sepa qué es la OMS, qué es este evento, qué es en términos políticos, qué es en términos concretos, qué va a significar. Es verdad, una de las partes es el tema de la formación, por eso estamos hablando un poco de ese tema. No sabemos qué. Claro, no estamos, por ejemplo, para decirte objetivamente, estamos trabajando mucho, pero no estamos en las mismas condiciones que tuvimos para el ALCA. Cuando vino lo del ALCA, estábamos en mejores condiciones en el campo popular, pudimos hacer todas grandes campañas de concientización para mostrarle a nuestro pueblo, a la clase obrera, qué era el ALCA, qué era ese tratado de libre comercio, qué iba a implicar y bueno, lo pudimos derrotar, no sólo nosotros, con el concurso de toda la región de América Latina. No estamos en la misma situación. No estamos en la misma situación porque tenemos todavía muchas deudas de debate entre nosotros. Nosotros marchamos ahora, mañana y los próximos tres días a un encuentro convocado por la Central Sindical de las Américas en Montevideo, con espacios de debate, con talleres, con lugares, bueno, y esto es lo que hay que hacer, animarnos a juntarnos, animarnos a mirarnos y bueno, ver cómo vamos organizando la resistencia en primer lugar y la ofensiva porque no alcanza con resistir, hay que tener una ofensiva. Nosotros estamos entonces de cara a esto de la OMC, preparando, siendo parte de los procesos a ver si podemos unificar una movilización, movilizarnos todos juntos. Forman parte de la confluencia. Sí, sí, sí. La confluencia OMC. Sí. Entonces, bueno, creo que nos ha servido bastante poder estar con otros compañeros que pueden tener otras miradas, otras miradas en la política nacional, pero en estos temas tenemos una mirada muy parecida. Entonces, bueno, ir trabajando, ir construyendo unidad para enfrentar los problemas comunes. En eso estamos, bueno, como expectativa, yo creo que va a haber una reacción porque van a participar compañeros que van a venir inclusive de otros países a participar, va a haber eventos durante esos días en las universidades, va a haber charlas, va a haber espacios de debate, reflexión, miradas de distintas vertientes, medioambientales, laborales. Nosotros, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, ICLATE, vamos a armar una jornada también con compañeros abogados y dirigentes sindicales para debatir sobre qué implica exactamente sobre los derechos laborales, los tratados de libre comercio, la liberalización de la economía. Así que, bueno, consciente de que tenemos dificultades. Las dificultades están porque falta todavía un debate, ¿no? Yo siempre digo, este gobierno no es tan fuerte, este gobierno neoliberal que tenemos hoy, el de Mauricio Macri. Lo único es que va muy rápido. Nosotros tenemos muchas dificultades para juntarnos. Entonces, bueno, esperemos que eso, no tardemos mucho porque cuando más tardemos se pagan costos sociales muy altos en el tiempo en que nosotros tardemos en unirnos, pero, bueno, nosotros militamos con ese sentido. Julio, te agradezco la presencia en el abierto. Muchas gracias. Gracias.